En el segundo episodio de Fundación, vimos que Gaudonnex se culpaba en alguna parte de lo que estaba ocurriendo en el mundo galáctico, y se sentía extremadamente culpable por ello. Sabía que si no hubiera salido de la piscina e interrumpido a Reyk y Harry Seldon, probablemente todo habría salido según los cálculos realizados por Selden. Gal quería rectificar sus errores, pero, obviamente, no iba a ser tarea fácil. Mientras tanto, el hermano Day tenía todo preparado para tener un bebé biológico con la reina Zaret, aunque tenemos nuestras dudas sobre las intenciones y los motivos de la reina de Minyen. El hermano Day, en el segundo episodio de Fundación, llegó a saber por Demercel que sus hermanos no habían conspirado contra él. Demercel había realizado un diagnóstico neural a los hermanos Down y Dusk, y no había encontrado nada que apuntase a su implicación en el ataque llevado a cabo por los ángeles ciegos. Pero Demercel también le dijo al hermano Day que había una laguna en el proceso de diagnóstico, que si alguien no recordaba algo después de haberlo hecho, entonces la prueba demostraría que no había cometido el acto. Demercel aseguró al hermano Day que encontraría la manera de solucionar el problema y obtener resultados seguros. También tenía un candidato en mente que podría liderar las fuerzas del imperio en la batalla contra la fundación. Bel Ríos era un general experimentado, y Demercel lo consideró el más adecuado para el puesto, pero el hermano Day rechazó su candidatura casi al instante. El hermano Day tenía muchos problemas con él, y mencionó una ocasión en la que el general se negó a cumplir las órdenes del imperio e hizo lo que consideró oportuno en cada situación. Demercel sostenía que lo que hizo en aquella situación fue lo correcto, incluso cuando iba contra las órdenes porque quería salvar la vida de sus compañeros. Pero el hermano Day era inflexible, y parecía que, aparte de no seguir las órdenes, había alguna otra cosa que le molestaba. Probablemente el hermano Day estaba asustado por la creciente popularidad del hombre y se sentía amenazado por su presencia. La reina Zaret vino a comer con los hermanos, y les contó que nunca estuvo preparada para asumir el manto y gobernar su reino. Contó que sus hermanos eran los que habían recibido la formación, pero un accidente cambió el curso de la narración. La reina Zaret estaba bastante intrigada por todo el concepto de las dinastías genéticas, y por eso el hermano Day decidió llevarla a la Torre Principiem para que pudiera presenciar de primera mano cómo funcionaba la tecnología. El hermano Day le mostró cómo sus recuerdos se transferían en tiempo real a su clon incubado. Le dijo que editaban la memoria sólo para que el clon, que ocupa su puesto en caso de muerte, no recordara nada de él. Ella sabía que el material genético había sido adulterado por los rebeldes hace algunos años, y el imperio temía que todo su sistema acabara colapsando. Harry Selden estaba muy enfadado cuando apareció en la nave. Se ensañó con Gal, descargó toda su frustración con ella y le dijo que lo había arruinado todo. Dijo que ella era la responsable de toda la desesperación y destrucción que estaba a punto de producirse. Sabía que términos estaba al borde de la guerra, pero que no podían intervenir en ella si querían que el mundo volviera al curso correcto. Según los cálculos de la psicohistoria, Gal dedujo que quizá dentro de 100 o 150 años se podría producir otro punto de inflexión que probablemente devolvería al mundo al curso correcto. A Gal se le ocurrió una teoría especulativa. Dijo que si Salver podía ver su pasado, entonces podría ser posible que lo que Gal está viendo sea también el pasado de su yo futuro. Gal fue al futuro y vio que un señor de la guerra que respondía al nombre de la mula había causado una destrucción generalizada. Le preguntó la ubicación de la segunda fundación e intentó por todos los medios buscar una respuesta dentro de su mente utilizando sus poderes. Gal regresó y les dijo a Salver y a Harry que la mula también tenía poderes telepáticos y preguntó por un hombre llamado Hover Malo. La mula creía que la segunda fundación era lo único que se interponía en su camino, ya que casi había destruido toda la galaxia. Gal recordó que la mula se dirigía a un planeta llamado Ignis y el trío decidió ir en ese rumbo al final del episodio. Lo más devastador que Gal había visto en su visión era que Salver yacía justo a su lado y había sucumbido a sus heridas. Gal tenía miedo de que su visión se hiciera realidad y Salver acabara perdiendo la vida. Polly, el niño que estuvo presente cuando se abrió la cámara acorazada por primera vez, se había convertido en un líder religioso de la Iglesia del Espíritu Galáctico y, junto con el hermano Canstent, realizaba labores misioneras en el exterior. Vimos que uno de sus colegas fue asesinado, ya que los habitantes de aquel planeta donde intentaban difundir la religión rezaban a una deidad local, y para ellos era una blasfemia considerar a Harry Selden como el único y verdadero profeta. Estamos bastante seguros de que la fundación debió de recurrir a medios deshonestos para convertir a la gente, y por eso se habían vuelto hostil hacia ellos. Durante el espectáculo de magia, Polly y el hermano Canstent se enteraron de que la cámara estaba a punto de abrirse por segunda vez tras un lapso de 138 años, por lo que regresaron inmediatamente a Terminus, ya que Polly estaba ansioso por ver al profeta por segunda vez. Cuando llegaron a Terminus, la gente les dio una calurosa bienvenida, pero el alcaide Jagger le dijo a Polly que no le permitirían acercarse a la cámara acorazada, ya que no se fiaban mucho de él. Polly podía tener una reputación entre las masas, pero la gente de la administración conocía la realidad. La mayor parte del tiempo, Polly estaba en estado de embriaguez, y la administración no quería que nada saliera mal cuando se abriera la cámara acorazada. El alcaide Jagger se dirigió a la cámara acorazada, pero en cuanto se abrió, para sorpresa de todos, fue reducido a cenizas delante de los residentes de Terminus. El nombre de Hover Malo apareció en la bóveda, y Polly y todos los demás no tenían ni idea de lo que significaba. Es muy posible que Hover Malo desempeñara un papel importante en el encauzamiento de los acontecimientos que estaban sucediendo en el mundo, y en los próximos episodios llegaremos a saber exactamente cómo ayudaría a la causa o si se convertiría en un obstáculo que había que eliminar. ¿Qué te pareció este episodio? Déjame tus comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para estar al día de todas las novedades. Hasta la próxima.